Vamos a disfrutar, el tema se llama No te vayas, mi amor Vamos a bailar Óyela Venga una poblanita Vamos a bailar, ya la escuchaste Vamos a cerrar con broche de oro esta cut Caricia El tema se llama No te vayas, no te vayas, mi amor Venga la cumbia Chévere, que chévere, que chévere, que chévere Así cerramos Chucho Tepi de Zaragoza Vamos a bailar Que sabor, que sabor Dice, dice, dice Caricia Venga la cumbia Ya nos acompaña mi comadre La Flaquita La banda de Zacatelco Dice Venga que sabor Ajá Este tema para mi canal el timo Timo poderoso allí en Nueva York Venga la chica de la solida Beba, sonidera, competes, Giovanni de San Miguel Chuponcito, queridos de la noche Si La traviesa Karen Mi hermosa Vianey ¡Venga, dice! Venga la libertad Este tema sabroso Para mi canal El famoso carnita Chalanillo Voy y sentí Toda la chacuardilla La canción Era un juego Vamos a bailar Correr al sur La naricia Estamos en mi canal el mapa Sabrositos de la cumbia Para el famoso chapulín Y su gran amor Chulo corazón La bandita Unidad noventa y nueve Como dice La barra En el barrio bravo de Analco Patillos mental y gase la popular Chabelito Torres Bello y mis hermosas Rosmery Y que si Torres Pat famoso Y la tiraba Zapancho En el espeño samurái ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Venga lo bueno mi metro Esa noche mi hermosa Norma Pelae Sus amores David Alex Alex y Esteban Sabrosos, abrazos Para el famoso party Y su gran amor Mi hermosa Jenny Es conocido por haber San Francisco Totimigua Y su gran amor Tan solo es Víctor Pero no te vayas Quédate Rodrigo Quédate un poquito Vamos a bailar Para el ragas y el pescado Pero no te vayas Quédate Davidcito Este tema para mi canal En compas La voz de Junior La bella dulce Hoy contigo Para el look y su gran amor Pequeña Amen Pequeña Amen Mi carna del Richard De Tlaxcalan 5 La famosa Chuli Venga que sabor Llegó la princesa talibana La famosa Talia Callejón Sonidero Vamos a bailar Vamos a bailar Mi niño Samurai El papa Toda la gente De sonido poblano Para mi niño Gabrielito Mi La Alicia Llegado a los originales Chamacos desmadrosos Como dice San Francisco Totimigua Para el bombado De Sweeney Lupe Miguel y Chol Para el alo gargui Y el famoso pato Cucundia Esta noche Banda sin nombres ya presentes Mi canal del Darío De socro mal hecho Negros pachecositos Mata pato Siñote Y el de lujo El famoso cheto Como dice No nos planeaba Quererte El famoso La famosa Chulis Y su gran amor Amor El famoso Brandon Yo nunca fui Claudia 1 Claudia 2 Mario Mario Yuri El muñeco 97 Gatito Johnny Malenito Como dice Pero no te vayas Quédate conmigo Para mi canal Es chaquetas El malacopa Y allí se va Cese chiquiste Sirenita Los putas De la maldita libertad Quedan Chiflacos Insurgentes La banda De la pagocha Tacha De la pagocha El lunar 82 Y canar El metro Chamaco Se la ve El famoso lunar 82 Ya no hay 82 La pinta un fino 82 Su gran amor El rock Todas las chicas 82 San Francisco Tonti Vigualdad En el cielo volare La tierra caminare A ti mi hermosa Teresa Por siempre te amare El famoso Bobby Agoniza Se va